Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 37 y esta vez Gidaias Asim nos enfrentamos a Salty Ellos ocupan actualmente el tercer puesto y bueno esta es una guerra de mancos chavos ok Bueno tenemos en la primera sección el camino 7 nos tocaba bajarnos a este magneto rojo con Hércules Active suicidas porque dije bueno necesito daño para este magneto rojo dado que se beneficia del nodo global Estuve consiguiendo unas cuantas interceptadas para ir incrementando mis cargas de fuerza con Hércules Incrementar el daño y como había activado potenciador de vulnerabilidad ahorita van a ver que es lo que hago chavos ok Conseguimos derribar al magneto obviamente se iba a curar porque pues activa alto voltaje Y bueno vean nada más me dejo golpear por este especial 2 para conseguir la tercera fuerza de Hércules Y ahora si interceptar con especial 2 8 cargas de fuerza que tengo con Hércules Fueron suficientes para mandar al otro mundo a ese magneto rojo Y bueno ahora si cambiamos maestría chavos porque pues teníamos que bajarnos a este long shot Y ya prácticamente casi todas las peleas que quedaban eran con escorpión Bueno no casi todas pero pues bueno el chiste es que bueno teníamos que bajarnos a este long shot del nodo de vivificar Activé potenciador de una barra de poder en este nodo porque vean nada más Pongo lo que es el taunt en el long shot para que tire más fácil los especiales Y vean nada más ese daño Esa Chavos Si ustedes todavía están dudando si escorpión es el mejor científico del juego Aquí lo tienen Aquí lo tienen chavos Vean nada más menos de 30 segundos nos bajamos ese long shot Y bueno aquí en este momento todos nos estábamos empezando a mover chavos De hecho yo le dije a mi compañero ¿Saben qué? Si quieren espérenme a que yo me pueda mover porque estaba terminando de almorzar Y dije te puedo taxiar O sea le puedo dar esa energía a mi compañero una vez se baje al nul Y pues como ustedes pueden ver ahí mi compañero el soy ya se estaba moviendo Llevábamos una baja nosotros y una baja al enemigo De hecho la baja era de mi grupo Ya ven que mi grupo termina empezando luego la guerra a las 4 horas 3 horas ya terminamos el mapa completo Y bueno se bajó su nodo mi compañero el salty Ahora le tocaba bajarse esa América Chávez Y vean nada más O sea al mismo tiempo nos estamos moviendo porque pues tenemos La coordinación de nuestro grupo es Grandiosa la verdad Y bueno si de la baja que ya habíamos dado pues luego lo van a ver No les quiero spoilear pero luego la van a ver Es una baja super estúpida pero pues Que todavía sigo enojado por ella Pero bueno ahora si Tocaba bajarnos al King Groot en el nodo de salvaguarda No me puse suicidas porque todavía tenía dos peleas más con Scorpion Ok entonces dije sabes que bueno salvaguarda No creo que lo necesite Aquí aproveché que yo tenía la maestría de weakness activa Ok esa es la de maestría de resonancia Ok entonces aquí me dejé golpear adrede para conseguir un poco más de fuerza Porque la iba a necesitar para la siguiente pelea Entonces cuál era mi estrategia aquí Eh activé el potenciador de regeneración por si me llegaba a golpear Y de hecho si se me complicó un poco la pelea Eh traté de no derribar tanto a King Groot Porque eh necesitaba que no se curara Ok entonces aquí eso fue de chiripas ok No lo intenté no intenté que me golpeara De hecho intenté derribarlo por eso hice un golpe al aire Y luego contrarrestarlo con golpe fuerte Pero no me dio el espacio Entonces aquí si me dio espacio Lo derribé conseguimos la sexta fuerza de Hércules Y ahora si esperar eh nada más Y comenzar a golpearlo Entonces al final me terminé beneficiando De que me haya golpeado con el especial 1 Porque recuerden que cuando King Groot te golpea con su especial Eh mientras tiene furias activas Las demoliciones que te deja son infinitas O sea que duran a todo lo largo de la pelea Entonces qué es lo que pasó Que pues obtuve una desventaja infinita sin que me haga daño Y pues obviamente me iba curando Porque tengo la maestría de voluntad activa Ajá 300 IQ Bueno al final nos terminamos curando con Hércules Conseguimos 3 fuerzas más Lo bajamos sin problema alguno Y ahora si chavos Eh me tocaba bajarme al Terrax Déjenme decirles que esta pelea si me preocupaba un poco Sobre todo porque no activé maestrías suicidas Aquí si podría decirse que fui un poco tacaño En el sentido de que Bueno nada me Tampoco es que nada me costaba Si me iba a gastar con unas 120 runas Quitando maestrías Eh perdón Poniendo maestrías suicidas Y volver a poner maestrías para Scorpion Entonces dije no sabes que Mejor me ahorro esas runas Y ay 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 que intento interceptar Me termina golpeando Entonces dije ok Nada más me hizo dos golpes Vamos a tranquilizarnos Estamos tranquilos Le tiré golpe fuerte para poder Alejar a ese Terrax de mi Eh no quería que me arrinconara Obviamente sobre todo cuando tiene su carga Activa porque pues me va poniendo demoliciones Y su campo de roca Vean cuanto daño hace Vieron un golpe me hizo con 9 demoliciones en mi Y pues perdí bastantísima vida Entonces eh ese es el problema de Terrax El especial 1 Te arrincona pero que da miedo Entonces aquí dije bueno lo volví a derribar Le puse la desventaja de plasma Pero dije vamos a golpearlo un poco más Para que no me arrincone Esperé a que se expirara todos Poder para que el campo de roca Expirara también Y ya no me pusiera desventajas Y no me hiciera daño Entonces eh ya Parece ser que ya tenemos Un poco más controlada la pelea Pero vuelve a tirar su especial 1 Andaba pero pues tirando especiales A diestra y siniestra Me vuelve a colocar demoliciones Ahí ahora si que ahí es Eh no puedo no puedo hacer nada al respecto Trate de no golpearlo tanto Para que ese poder de el Se fuese yendo del De su barra de poder Para que pues su campo de roca expirara Y pues justamente Logramos bajarlo justo a tiempo Antes de que nos arrinconara más Entonces si tardamos un poquito en esa pelea Les digo por el mismo motivo De que no tenía yo activa Eh las maestrías suicidas Entonces esos Si la verdad que si Alargo la pelea La complico un poco más Pero lo que importa es bajarlo a la primera Lo conseguimos Y ahora si nos tocaba bajarnos A este Sasquatch Estaba yo checando que todo estuviera correcto Eh Eh puse potenciador De 200% de Cientifico Y 8% de daño Porque dije bueno Tal vez me lo llevo a especial 2 Tal vez a especial 1 No para esta pelea Sino para la del jefe Como ustedes pueden ver Hay un Rintra Después de ese Sasquatch Pero pues Pasemos a la pelea De Sasquatch Chavos La pelea de Sasquatch La verdad que fue Formidable Chavos Una de las mejores peleas Que yo he hecho con Scorpion Vean nada más Esas interceptadas Que van a ver ustedes aquí Son de otro nivel Amigos Que ni yo se como hago Como consigo hacer Esas interceptadas Eh Simplemente Salen nada más Y bueno Eh ya saben La estrategia de Scorpion Ir consiguiendo Eh El especial 1 Eh Bueno Si Tirar el especial 1 Para ponerle el town Eh La provocación La desventaja de provocación Y vean esa interceptada hermosa Eh Entonces Que es lo que pasa Eh Contra este tipo de enemigos Sobre todo Enemigos místicos Que Tú te beneficias Utilizando Scorpion Cuando el enemigo Despliega con dispersión mística Porque Como tú activas destreza Al momento de golpearlo Scorpion no tiene ninguna habilidad Que reduzca Eh Bueno De reducir El acopio de poder Entonces Te termina beneficiando La dispersión mística Porque cuando lo golpeas Consiguen bastante poder Y pues como tienen la provocación Eh Activa Pues se van matando solos Con el aguijón Natural De Scorpion Y vean nada más Como terminamos esa pelea Ni siquiera tuvimos que Activar Eh Perdón Eh Utilizar otro orbe de vida O algo Porque terminamos Full Yellow Bar Y ahora si chavos La pelea Contra la vaquita loca Ok Esta vaquita Pues como ustedes me han visto Me han visto pelear Con Void Y lo hemos sacado muy bien La verdad Eh Lo juego muy bien Contra Rintra Eh Me he llegado a morir De hecho en otro nodo No en el jefe Contra el jefe Nunca me he muerto Eh Entonces ¿Cuál era la estrategia Chavos? Tal cual como lo hice Con Sasquatch Esa misma estrategia Entonces lo único Que tenía que hacer De hecho Presten un poco de atención Y van a ver Que la manera En que estoy peleando Es prácticamente La misma Que aplico Al utilizar a Void Cada que corre Hacia mi Al finalizar Su especial 1 La vaquita loca Pues obviamente Lo contrarresto Con un golpe fuerte Para resetear Las mejoras fallidas Sus cargas Porque recuerden Que Rintra No debe de llegar A más de 10 cargas Porque si no Se complica Entonces Como Eh Pues escorpión Va consiguiendo Eh La provocación En el Rintra Pues Rintra Va a ser más fácil Que utilice especial 1 Ya ven que De repente Cuando utilizamos a Void Es complicado De que utilice De que no quiere utilizar Y vean nada más La estrategia De que Cuando termina su especial 1 Lo derribo Con golpe fuerte Y después corro Hacia el Casi siempre O lo termino Golpeando O consigue Hacerse para atrás Nunca Nunca De los nunca De todas las veces Que le he peleado A Rintra Me ha hecho parada Después de Contrarrestarlo De que lo derribo Con un golpe fuerte Entonces la verdad Esta es una estrategia Muy pero muy buena Sobre todo Para acortar La pelea Contra el Eh Porque pues Como ustedes saben Rintra es uno de los Luchadores Que son más tanques Son de los luchadores Que más se te complica Como defensor Sobre todo en el Barreground Y vean nada más Chavos No han pasado Ni dos minutos Y ese Rintra Rango 4 Muy bien duplicado Porque creo que Estaba bien duplicado Eh Vean nada más Casi 108 mil De potencia Eh Dos minutos Han pasado en la pelea Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Al 14% De vida No hemos perdido Casi nada De vida Con Scorpion Esas furias Que tenemos Activas Se deben A la sinergia De agente Venom Recuerden que Cada desventaja Que yo consiga En el enemigo Mientras están Activas Voy consiguiendo Una ventaja De furia pasiva Que incrementa Mi daño 10% Más Entonces Eh Pues si De por si Scorpion Hace bastante daño Con el aguijón Imagínense Con esas furias Bueno Dicho y hecho Se murió ese Rintra Sin problema alguno Perfecta pelea La verdad Me encantó Y pues bueno chavos Eh Al final Ah Yo sé Me sabe Me sabe amarga La verdad De esta victoria Chavos Porque En general Mi grupo Lo está haciendo de maravilla El grupo 2 Tuvo uno que otro Tropiezo en esta guerra Ellos murieron dos veces Nosotros una vez solamente Un error Muy tonto Luego lo van a ver Eh Y Este Las demás bajas Fueron otra vez En el grupo uno Chavos Eh Cinco bajas Nuevamente En el grupo uno Al final Terminamos ganando Nueve a ocho Uf Por 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 fortuna La verdad Que nuestra defensa Es de las más fuertes Del juego Es Hasta me atrevería A decir Que más fuerte Que la de TSN Que Ellos son de los Eh Que tienen bastantes Defensores Casi nos igualan Pero pues Imagínense En nuestro grupo uno Tenemos Cuarenta y cuatro O Cuarenta y cinco Defensores Rango cuatro De cincuenta En el grupo tres Cuarenta y siete Creo Y en el grupo dos Es donde tenemos Creo que treinta y nueve O cuarenta O sea Casi casi todo el mapa Entero en los tres grupos Los tenemos llenos De rango cuatro Y los que no son Rango cuatro La verdad Son luchadores Que la verdad Ni vale la pena Subir rango cuatro Como por ejemplo Mister Sinister Duende Verde O cualquier otro luchador Que la verdad Dices Güey Es un desperdicio Subirlo a rango cuatro ¿No? Y bueno Al final chavos Les digo Nuestra defensa Rindió frutos Eh Logramos conseguir Esta victoria Pero la verdad De la manera En que estamos yendo Chavos Ay 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 Será este el regreso De Kenobi Ah Nah Quien sabe Eh Pues si chavos Eh Esperemos Esperemos Y nuestro grupo uno Pueda Mejorar Porque no pinta bien Eh Ya son dos guerras seguidas Que son nuestro eslabón débil Eh Vamos a tener que reforzarnos más Intentar ver A platicar con ellos Tener una charla De que es lo que les está pasando Porque De hecho Incluso yo revisé La asignación de grupo uno Y estaba todo perfecto Estaba todo perfecto O sea Los errores fueron de los jugadores Bajas muy tontas Pero pues Vamos a ver Tendremos que Checarlo muy bien Porque pues ese es nuestro trabajo ¿No? Eh Checar que todo salga perfecto Y bueno chavos Esto ha sido todo por el video Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si Yo me despido Que sigan teniendo Un excelente domingo Nos vemos En el próximo video Cuídense mucho Bye